Y en la sala de caliente, en la sala de caliente, estos me repotanos, pero todos son los que no están bien. Todos con mis santos fríos, si tú te vas a hablar, en la sala de calientes, en las voces, con las ventas de calientes, en los agotados, en los centros fríos, Hace que en fin de las piernas, no hay miedo que se preocupa de lo que se iba a querer hacer Es por el que se trata de la libertad, no se casan los niños Que no nos pierden, no nos pierden, no nos pierden, no nos pierden, no nos pierden No nos pierden, no nos pierden, no nos pierden, no nos pierden No nos pierden, 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 no nos pier ¡Suscríbete!